Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo capítulo de Secret of Mana en este tercer capítulo vamos a averiguar qué nos sucedió en el anterior, qué pasos nos pasó por encima, haciendo algo de memoria creo recordar que había un paso que me había saltado, vamos a tómanos un caramelo para que no nos fastidie estos enemigos, ya veis si me hacen aquí en la movilización, vamos a ir eliminando los porque así aprovechamos y subimos algo de nivel vale, uno fuera voy a hacer el conjuro, ya veréis vale, como ves cuando me toca subir de nivel, vamos aquí, a estadística y ya veis, pone experiencia 171 justo debajo del muñeco y pone for next level 33, ir aumentando poco a poco y si aumentaré también la vida y salud, que ahora está en 79, tengo que tener mucho cuidado con estos enemigos verdes como dije en el otro capítulo, son los que la lían bastante y son los que me la pueden jugar en estas cuevas se reproducen, veis, ya me la están liando, me la están liando mucho muy mucho vale, subí de nivel, 88 de vida y voy a pasar de ellos, eh paso de ellos me ha hecho veneno aquí ni nada y si cuándito vea alguno voy a pasar directamente de él que son estos enemigos que también vamos a pasar voy a pasar de ellos y creo que me salte una calavera y creo que me salte una calavera sigamos directos a ver si encontramos esa parte a ver aquí no se de que había, si había el cofre ahí o no vamos a continuar por aquí abajo y creo que es por aquí pues muy acelerado, eh hostia, otra vez a bola de verde estas voy a ver si encuentro lo que me sucedió si yo quiero que es por aquí quiero recordar algo de esto aquí entré y creo que eliminé al enemigo aquí es justo donde entramos, veis aquí esa calavera no la active y me volví loco y en su vez día cuando lo jugué al juego también me pasó ahí está se hunde esa parte central de la pantalla y aquí está la fiesta esto es aquí está el pueblo de los enanos y aquí está la posada grabaremos o sea que reciba algún golpe en algún sitio y me la jueguen se hunde ese y ya está y ya está vamos y ya está evidentemente en el mismo slot y continuamos aquí hay una tienda donde no compramos nada si se puede comprar maduras y demás tampoco y aquí es donde en teoría está el jefe de esta gente este hombre vamos a hablar el leer bienvenido a la aldea de las enanos voy a la siguiente puerta vamos a currar el otro camino bueno pues pagamos a ver con la actuación estamos animándolo vamos los 100 para ayudarlo vale bueno y ahora que este es nuestro tercer compañero sobea no 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 tú que te vienes más aquí a venir conmigo que de momento parece que no aquí nada de escenario y punto nada más si no recuerdo porque he venido aquí a la aldea de los ciudadanos ahora terremoto quiero recordar que viene un enemigo verdad si aquí donde estaba el salamando no era era el de la roca vamos a probar aquí aquí el herrero aquí me está forjando la espada preparando veis que ahora tiene un tono más metalizado en teoría podría subir la espada nivel 2 y hacer un ataque más fuerte no se va a tener más cosas que se las lleve en el momento solo tengo este nivel 1 para de manera evolucionada ahora desarrollada no puedo no puedo pelear con un nivel 2 contra el enemigo que le quitaría suficiente vida para derrotarlo no sé por qué han puesto esta parte de roca aquí en medio aquí la cuestión es la maldita la maldita piedra está que me sigue constantemente vio aquí no se va aquí no se va vamos a hablar bueno ya le he hecho unos 50 de daño así que vida puede tener este enemigo vale vale cuídate ahí que te voy a dar lo tuyo cuando asomas en el mismo sitio vamos 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 no voy a hacer ataque cargado porque me quedo inmóvil durante un rato y yo creo que con estos ataques suficiente La arredadera está Venga, venga, no te pones rojo Ahí está sufriendo Está a punto Ojo, 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 ojo Ya, está siendo el momento de tomar un caramelo Porque como me haga un doble ataque Me quedo vendido Así que con 88 de vida vais más tranquilo Vale, pego un golpe y ya mismo Seguramente cuando lo elimine subiré de nivel Pues tiene que estar a punto de ir No sé cuánto de por este enemigo Ataque malo, ataque malo 9-5 no se puede dar Ya está, fuera No menos Vale, he cogido también la... Desbloquear la forja de la lanza Están pidiendo perdón todavía por lo de antes Que nombre le podemos poner Es que ahora mismo no Cuando vienes conmigo Que nombre te pongo Pop Voy a llamar Pop Ya está Vale, Pop viene conmigo ya Me da falta que la chica El que va a llevarlo conmigo ya ¿Vale? Ahora tengo el arco Y el boom que lleva Pop Y me ha dicho Que el castillo de... De Lin El castillo de Lin Yo creo que es donde estaba el tigre La bruja de Lin, ¿no? No lo he leído bien Vamos a grabar Antes de todo Porque ya habéis visto Que el juego va un poquillo Chungo En cuestión de cuando mueres y demás Recuperar Y vamos a dejarlo en esta parte Ya hemos llevado unos minutos Entre una cosa de... El combate y demás Vamos a dejar aquí En la aldea de los enanos Y ya en el cuarto capítulo Pues continuaremos La aventura de... El secretario humana Espero que os haya gustado Y os agradecedid a darle like Y suscribiros Hasta pronto Gracias por ver el video